Hola que tal amigos, les presento el Cia Shell Plus Este es un Bluetooth Speakers de 4.0 Como pueden ver es muy elegante, es un diseño muy elegante Que tiene 59 centímetros de largo, 19 de alto y 18 de fondo Viene en colores blanco y negro Es muy útil para departamentos de soltero Por el poco espacio que usa y además es bastante decorativo Lo puedes usar también como parlante externo para tu computadora Puedes usarlo como parlante en home theater Para Smart TV o cualquier televisor que use Bluetooth También para juegos, etc. Tiene funciones como la NFC Powering Que hace que reconozca 10 celulares de manera instantánea Sin tener que estar haciendo mucho procedimiento Para conectar el parlante con el celular O con los medios que tengas en casa Asimismo puedes ver que viene con Un cable alimentador Viene con un conector para medios externos Y con su respectivo control remoto También tiene el USB reader en la parte lateral Y tiene también un touch panel En la parte de arriba Para poder Cambiar el modo a home theater El modo musical Modo normal Cambiar canciones Subir volumen y bajar volumen Y apagar el equipo Pues tiene un sonido realmente espectacular Tiene dos bocinas de 8 watts Es decir 16 watts para agudos y medios Y tiene 50 watts de potencia para bajo Esto lo puedes escuchar claramente En un sector de 35 metros Incluso al aire libre Tiene un sonido muy espectacular La ecualización es muy buena La potencia es muy buena Pero puedes aún mejorarlo más Desde tu celular Que tiene también ecualizador Puedes subir el volumen tanto del celular Como también del control remoto También tiene la función Si te puedes fijar en el medio del control remoto Para poder contestar las llamadas Que te hagan al celular Mientras estás escuchando Bluetooth Y tiene un supresor HD Para que tu voz no tenga ruido El momento de contestar la llamada Pero también podemos hacerlo sonar Desde el medio extraíble Que vendría a ser el USB reader Aquí tengo un USB Que tiene conexión inmediata Y también lo puedes manejar Desde el control remoto Como puedes ver Tiene muchas funciones Y especialmente Pues para tener una fiesta privada En casa O para siempre estar Con un buen acompañamiento musical Yo sé que tienes un nuevo amor Sin embargo te deseo lo mejor Si en mí no encontraste felicidad Tal vez alguien más te la hará Bueno pues amigos Espero que lo hayan disfrutado Y estamos atentos a cualquier llamada Gracias